¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's y como todos ya sabéis, como estáis viendo en pantalla, ha salido la gran entrevista de casi una hora que Daoko le ha hecho a Steelwall, a la desarrolladora de Security Breach y chicos, en este mismo vídeo vais a tener toda la entrevista al español sin saltarnos ningún detalle y es que he estado pensando y he dicho, si la subtitulo va a ser un poco pesado porque tendréis que estar 46 minutos leyendo un texto todo el rato y se me ha ocurrido una idea mucho mejor, he escuchado toda la entrevista, los 46 minutos de entrevista y ahora no lo estáis viendo en pantalla, pero tengo aquí un texto larguísimo pero o sea, tengo un texto larguísimo y es que cada vez que Daoko y Steelwall hablaban sobre algo aunque fuera una cosa muy pequeñita, yo he estado escribiendo al español todo lo que han dicho así que lo que vais a ver hoy va a ser una especie de fandom de la entrevista va a ser básicamente una especie de medio resumen, medio fandom, ya que eso es mucho mejor que subtitular y aparte, literalmente he escrito todo lo que han dicho, así que no me he saltado ningún detalle por ejemplo, si han estado hablando sobre que, por ejemplo, Pizzaplex primero iba a tener dos plantas, luego tuvo tres y luego cuatro pues en vez de subtitularlo, lo he escrito todo y ahora lo leeré y vamos a ir como separando el vídeo en trocitos en plan, como tema de conversación número uno las plantas de Security Breach tema de conversación número dos y lo voy a estar diciendo en el mismo orden que lo dijeron en la entrevista así que todo esto es mucho mejor que subtítulos porque es que, literalmente, si te ves la entrevista y te ves este vídeo vas a acabar 100% con la misma información pues no me he saltado ningún detalle así que lo que vais a ver en este vídeo es mucho mejor que una entrevista subtitulada es una especie de resumen y fandom pero con toda la información tenéis también la entrevista de Daoko en la descripción así que sí, no os preocupéis porque os lo juro, chicos he visto la entrevista y lo he estado escribiendo absolutamente todo y ver la entrevista original como este vídeo es como verse lo mismo o sea, os vais a llevar exactamente la misma información así que no os preocupéis porque no me he dejado absolutamente nada pero es que eso no es todo sino que, aparte, esto es mucho mejor porque, por ejemplo, si fuera subtitulado tenéis que estar 46 minutos todo el rato leyendo un texto pero esto es mucho mejor porque como entendéis mi español entendéis mi voz, entendéis mi idioma podéis tener este vídeo de fondo mientras hacéis otras cosas por eso esto también es mucho mejor que un vídeo subtitulado pero bueno, chicos, vamos a dejarnos de líos y ahora voy a poner la entrevista pero antes os quiero decir una cosa muy importante y es que mucha gente sabe esto y es que ayer Daoko hizo este directo benéfico de 12 horas que estáis viendo aquí en pantalla y básicamente en esta especie de evento he enseñado 5 clips de la entrevista no vamos a hablar sobre qué 5 clips porque en lo que vais a escuchar después también están los 5 clips, obviamente así que no vamos a centrarnos en los 5 clips sino que vamos a centrarnos en que Scott Cawthon, el mismísimo creador de FNAF pasó esto, ¿vale? Daoko estaba jugando con gente de su chat del directo al juego del Crab Game que es como una especie de juego del calamar pero como muy mal hecho pero bien hecho en fin, ya estaréis viendo aquí algo en pantalla y básicamente chicos Scott Cawthon se unió a la partida de Daoko y Scott Cawthon por el chat de voz dijo, vale chicos, soy nuevo en esto y no sé muy bien cómo jugar pero haré lo que pueda y Daoko dijo, vale, sé que eres DJ Sterf aunque haces una muy buena imitación de la voz de Scott Cawthon y luego Scott Cawthon dijo por el chat que era él y donó 10.000 dólares o sea, fue una maldita locura ahora os voy a poner el trozo del clip donde Scott Cawthon habla con Daoko y Daoko se piensa que en realidad es DJ Sterf pero no, era el mismísimo Scott Cawthon así que sí, ahí tenéis el clip es lo más raro que ha pasado en el fandom en mucho tiempo y como digo, después Scott Cawthon dijo estas cositas por el chat básicamente dice que es muy malo que vengan su muerte y todo eso y luego donó 10.000 dólares a caridad Scott Cawthon es un maldito crack así que bueno, tenía que mencionar esta pequeña noticia de Scott porque fue una maldita locura y mencionado esto chicos antes de ir ya a por toda la entrevista en español voy a mandar un saludillo increíble para los miembros nivel tíos del canal así que saludillos increíbles para Terra para Diego, para Daniel, para RSR y ya está, muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y ahora chicos, no me voy a liar más y vamos con la entrevista al español a Steelwood bueno chicos, como estáis viendo en pantalla en la entrevista básicamente hay como dos escenas esta escena que estáis viendo donde Tauco está como en el atrium en la sala principal de Security Breach y está hablando como si estuvieran en el escenario principal el director creativo que es Jason y el productor ejecutivo de Security Breach que es Rey y la primera cosa que hablaron es que básicamente Rey tan solo lleva 6 meses en el estudio, ¿vale? y cuando él llegó le tomaron 2 días completos para enseñarle todo el Pizza Plex o sea que este es el FNAF más grande y ambicioso de todos luego mencionan que han tenido muchos retos a la hora de desarrollar el juego pero hace 2 años y medio cuando salió Curse of Threadbear y empezaban con todo este proyecto según ellos el reto más grande es que ellos tenían pensado hacer Security Breach de solo 2 plantas de altura pero luego se pasaron a 3 plantas y ahora chicos Security Breach va a tener más de 3 plantas seguramente no sean más de 3 plantas de altura sino que seguramente las cosas interesantes estén en las plantas subterráneas y obviamente eso fue mucho trabajo para planificar y organizar y hacer pero se lo pasaron genial desarrollando el juego porque fue como vale estaría genial hacer esto y hacerlo otro y hacerlo así de grande porque mola mucho pero también tenemos que sacar el juego y hacer otras cosas pero decidieron hacer el juego mucho más grande y especial pese a los retrasos ya que merecerá la pena mencionan que habrá un arcade jugable que será en plan como un juego de bailar también nos dicen que todos los FNAF anteriores han servido de inspiración para hacer Security Breach también nos dicen que obviamente el Music Man gigante no es el mismo de FNAF 6 y que este se llama DJ Music Man el animatrónico favorito de ellos parece ser Helpy o al menos el de Jason pero el animatrónico favorito de ellos de Security Breach parece ser Moondrop o Sunrise pero según ellos el nombre canon de este animatrónico no es ni Moondrop ni Sunrise sino que este animatrónico canónicamente se llama Daycare Attendant o asistente de guardería también nos dicen que veremos a Helpy de alguna forma en Security Breach de una forma similar a Helpy Wonshed y chicos seguramente lo veamos en plan animatrónico también confirman chicos que hay personajes que aún no han revelado que aún no hemos visto y que no sabemos nada sobre ellos también mencionan que la estética ochentera del centro comercial se debe a que el director ejecutivo es básicamente de esa época y también menciona que él y su equipo de fútbol cuando ellos eran pequeños cada vez que hacían una fiesta iban a un Chucky Cheese de dos plantas de altura al igual que el Security Breach original iba a ser nos mencionan que Security Breach iba a ser de cinco noches pero eso lo hacía bastante pesado entrar y salir del centro todo el rato así que decidieron que Security Breach sería mucho mejor de una sola noche y que empezará a las 12 de la mañana y parece que tendrás que estar literalmente unas 5 o 6 horas hasta que den las 6 de la mañana y que cada hora del juego marca un ritmo distinto o sea que depende la hora que sea en el juego pasará una u otra cosa y eso lo hacía mucho Five Nights que la idea original y dicen que funciona la idea actual de una forma muchísimo más fantástica también algo curioso que han dicho es que definitivamente el juego durará más de 5 horas así que es más largo de lo que pensábamos la parte favorita de todo Pizzaplex de Rey es Parts and Service que según Jason pasaremos en Parts and Service una hora por allí y que esa parte del juego es una de las más increíbles y también dicen que la zona favorita de Jason es el campo de golf de Montgomery Cature también dicen que algunas cosas que vamos a encontrar tienen minijuegos adjuntos pero que no es como que podamos ir al campo de golf y simplemente jugar a lo que queramos porque nos matarían muy rápido sino que habrá como lugares específicos y tiempos y momentos específicos donde sí podamos jugar a algunos minijuegos como todas las máquinas arcades o algunos juegos de golf chicos esta es muy interesante nosotros como Gregory en el juego podremos tomar decisiones como que hacer o donde ir en cualquier momento y eso va a afectar directamente a lo que pasa en el juego dependiendo de las decisiones que tomes y que también juegues tendremos distintas opciones al final lo cual significa más de un final y mucha más rejugabilidad asegurada un ejemplo que nos ponen es que por ejemplo en una hora en el juego tenemos que hacer dos misiones pero solo nos da tiempo a hacer una de ellas por ejemplo una misión tenemos que hacerla en una de las plantas de arriba y otra en las plantas de abajo pues depende cual hagamos pasará una u otra cosa en el juego y esto seguramente signifique finales alternativos muchos de ellos nos confirman que en un punto del lore de Five Nights at Freddy's estos posters de Fredbear existieron en la vida real en el universo de Five Nights at Freddy's y muy atentos porque nos dicen lo siguiente nos dicen que tendremos nueva información y repelaciones sobre el restaurante de Fredbear y el pasado del lore de Five Nights at Freddy's nos dicen que habrá una batalla en plan jefe final de videojuegos con cada uno de los animatrónicos principales y que cada batalla será muy diferente a las demás y parece que tendremos decisiones vitales durante o antes de estas batallas querían hacer honor a toda la franquicia y habrá un momento del juego donde estaremos encerrados como Gregory en algún lugar con un staff bot y no nos podremos esconder en ningún lugar así que estaremos en una oficina con cámaras y cerrando puertas a lo FNAF clásico también dicen que han pensado mucho en añadir el multijugador pero que por ahora no tienen ningún plan también dijeron que lo intentaron en Help Wanted con un concepto llamado Flashlight Freeze que realmente ya se filtró esta imagen en una especie de carpeta multijugador en Help Wanted y básicamente dicen que era una especie de modo multijugador donde uno se defendía en una oficina y los demás jugadores multijugador intentaban matar a este otro jugador siendo animatrónicos pero al final dicen que esta idea fue descartada habrá momentos donde podremos descansar de los animatrónicos y dejar de huir y esto va a ocurrir en algunas zonas específicas como por ejemplo unas zonas de minijuegos jugables ya que una vez entras en el minijuego estás como ahí dentro sin preocupaciones y parece que los animatrónicos no te podrán atacar también están hablando sobre muchas ideas con Scott Cawthon sobre un futuro DLC para Security Breach para 2022 así que probablemente si tendremos un DLC en un futuro al igual que tiene Help Wanted por ahora después del lanzamiento del juego dicen que irán metiendo parches para arreglar algunos bugs que puedan surgir chicos esta es muy importante parece que como yo ya predecí hace un año en una de las arcades estará el minijuego de Princess Quest que estaba en la versión de móviles de Help Wanted pero si recordáis había una puerta de piedra que no se podía abrir en el minijuego y además habían muchas cosas en los archivos del juego que no fueron usadas en la versión final de Princess Quest pues según los desarrolladores parece que en Security Breach podremos jugar el resto del minijuego de Princess Quest en una de las máquinas arcade y seguramente podremos ver como termina Princess Quest que sabemos que es un paralelismo de Vanessa y Glitchtrap si no sabéis muy bien que es todo esto de Princess Quest os dejo por aquí arriba un vídeo muy interesante donde hablamos al 100% sobre todo lo que se sabe sobre Princess Quest dicen que Glamrock Freddy es bueno porque querían hacer que Freddy fuera el protagonista y no un animatrónico más que te ataca sino uno que te pueda ayudar y nos cuentan que cada animatrónico o cada bot tiene una historia distinta seguramente esto se refiera con que el origen de DJ Music Man o ese grupo de animatrónicos corrompidos o por ejemplo los Staff Bot tengan todos un origen e historia distinta que seguramente se nos llegue a contar así que sí parece que Freddy es bueno por algo en concreto probablemente porque a él no se le activa el sistema de seguridad nocturno a diferencia de Roxy y Monty Chica también mencionan que los memes que hacemos sobre Security Breach les hacen mucha gracia a los desarrolladores también mencionan que el juego original comparado con el actual el que tenemos ahora es literalmente 10 veces más grande mencionan que el precio de salida de Security Breach será de 39,99 dólares y que la edad mínima para jugarlo es 10 o sea más 13 años dicen que efectivamente Glitch Trapol verá de alguna forma en Security Breach y nos mencionan que los cortos de Freddy and Friends son de alguna manera un paralelismo a Security Breach y yo creo que se refieren al paralelismo de Foxy con Bunny ambos tienen una doble identidad tras una máscara y parece que según los cortos nosotros podremos salvar a Bunny para que se una a nosotros al igual que pasa en el último corto donde la pandilla de animatrónicos se une con Foxy dicen que el Showtime descartado de Help Wanted volverá en Security Breach pero que no será de la forma en la que nos esperamos yo realmente sigo pensando que será un Showtime súper épico que es exactamente lo que vemos en el tráiler y dicen que Alan Simpson el que hizo la música del Showtime de Help Wanted que también ha hecho alguna que otra canción para los Simpsons también hará algunas canciones en Security Breach también mencionan que es súper divertido trabajar en un juego de Five Nights at Freddy's y que por ejemplo a la hora de implementar nuevas cosas tienen que ir con mucho cuidado para que el lore siga con sentido y mencionan que la comunidad de FNAF después de todos los juegos que Ray ha desarrollado es la comunidad con más fuerza y pasión que ha visto hasta ahora también mencionan que Jason ha trabajado en Pixar por 14 años Ray nos cuenta una historia muy graciosa donde básicamente nos dice que Scott Cawthon le mandó un correo electrónico cuando empezaron con Security Breach y básicamente en el correo electrónico Scott Cawthon le pasó una lista a Ray con todo lo que él quería que metiera en el juego como muchas referencias e easter eggs importantes para el lore y Ray como productor ejecutivo estaba en plan vale Scott no entiendo nada y Scott dijo you know lo entiendo así que si el juego va a tener muchas referencias y muchos easter eggs que nos van a ayudar con el lore de Five Nights at Freddy's dicen algo muy importante y es que van a ver un montonazo de máquinas arcade con las que jugar pero en plan muchísimas y que la gran mayoría vienen de parte de Scott Cawthon así que las arcades serán vitales para el lore del juego según ellos Scott y su equipo de arte que seguramente será Fisty Pinky Pills y alguien más han hecho unos dibujos increíbles para las arcades y muchos easter eggs y texturas también para los juegos de las arcades y nos mencionan que hay algunas arcades hechas también por Steel World y que estas son muy muy absurdas y graciosas Jason dijo que intentó pasarse el juego con todos los coleccionables desbloqueados confirmando que tendremos coleccionables al igual que en Head Wanted y que llevaba cuatro horas y media y que ni siquiera estaba cerca del final y dicen que si eres un completionista como yo por ejemplo que básicamente son las personas que se quieren pasar todo al 100% y quieres desbloquear todo vas a tardar un montonazo porque hay muchas cosas y demasiadas variables y que seguramente nos enfademos en algún momento al tratar de desbloquear algunas cosas pues si quieres tener todo desbloqueado hay partes muy muy complicadas en las que seguramente te enfadarás mucho obviamente Security Breach no es un juego de FNAF si no fuera difícil de completar al 100% según Jason el modelo más chulo y el que se quedaría sería el de DJ Music Man y luego el de Daycare Attendant el juego va a tener opción para activar los subtítulos en opciones y según el idioma por defecto de tu ordenador estos saldrán en los siguientes idiomas a mi por ejemplo por defecto los subtítulos se me pondrán en español que es como los tendremos cuando subamos los gameplays del juego también mencionan que siempre que lanzan un juego o una película en la que han estado trabajando siempre se sienten muchos nervios así que están muy emocionados y muy nerviosos por el lanzamiento del juego el día 16 y que estarán todo el rato F5 F5 refrescando refrescando para ver que opina la gente y ver las reacciones de los jugadores por ahora no han pensado en hacer un libro de arte del juego o un libro de detrás de las escenas pero si que han pensado en hacer unos vídeos sobre algunos empleados de Security Bridge para que hablen sobre sus experiencias y dicen que están pensando en hacerlo así que tal vez en un futuro no muy lejano tengamos más historias que escuchar de parte de los desarrolladores de Security Bridge y obviamente chicos si llegan a subir estos vídeos obviamente lo hablaremos y lo subiremos aquí en el canal también nos dicen que ha sido increíble trabajar con Scott Cawthon que le encantaba a Scott Cawthon sus ideas y que él también aportaba ideas increíbles para el juego y bueno que trabajar con él ha sido una pasada y chicos como última cosa que nos dicen es que nos dan una palabra como teaser de algo importante de Security Bridge y la palabra que nos dan es esquemas así que yo creo que tal vez podamos recoger los esquemas o planos de todo el edificio para poder encontrar salas ocultas yo creo que va por ahí el tema así que si chicos esta sería literalmente toda la entrevista en español si obviamente notáis que el vídeo es más corto es porque por ejemplo si hablan de que uno trabajó en videojuegos hablan un poco sobre videojuegos pero no hablan nada sobre Security Bridge si no es relevante o por ejemplo cuando hablan sobre que uno de los de la entrevista trabajó en Pixar Daoko dice que es muy fan de Pixar que ha visto todas las pelis o por ejemplo hacen agradecimientos o por ejemplo se lian a hablar pero de cosas que no aportan literalmente nada por ejemplo todo eso tampoco lo he dicho así que realmente he enfocado a lo que realmente influye a Five Nights at Freddy's Security Bridge y las cosas que no influyen a Security Bridge también las he mencionado como por ejemplo que uno de los de la entrevista trabajó muchos años en Pixar también que otro de los de la entrevista llegó al estudio hace tan solo seis meses que diga así que aunque aunque no haya puesto el 100% de la entrevista las cosas que son 0% relevantes a la misma también las he puesto de alguna u otra forma así que no os preocupéis por nada aunque esto sea más corto que la entrevista he explicado el 100% de todo lo relevante a Security Bridge que tiene relación con FNAF y también he hablado de lo que tiene nada que ver con FNAF para que tengáis alguna que otra pequeña curiosidad de la entrevista así que nada chicos esta sería absolutamente toda la entrevista en español os podéis quedar 100% tranquilos yo os aseguro que después de ver este vídeo es exactamente la misma información que tendréis después de ver la entrevista de Steel World porque literalmente lo he escrito todo en un supertexto así que chicos podéis tomar mi palabra os aseguro al 100% que podéis estar tranquilos de que sabéis al 100% todo de lo que han hablado en la entrevista así que por eso no os preocupéis os dejo también la entrevista original en la descripción para que hagáis un buen licaso y chicos realmente no tengo nada más que decir esto sería absolutamente todo sobre lo que han hablado en la entrevista así que nada chicos antes de despedirme os aviso de que os recomiendo estar suscritos con la campanita ya que cada 2x3 que salva noticias importante nosotros siempre subimos un vídeo muy pero que muy informativo con el 100% de toda la información para que estéis muy informados de Security Breach y todo el mundo de Fines of Redis así que agradecería un montón que le dierais al botón de suscribirse y a la campanita activada que me apoya un montón al igual que compartir el vídeo y dejar un buen licaso así que nada chicos antes de despedirme voy a mandar un saludillo increíble para los miembros nivel Dios del canal así que saludillos increíbles para Terra para Diego para Daniel y para RSR muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y ahora un saludo increíble para los miembros nivel corazón que están apareciendo aquí en pantalla muchas gracias y muchos saludos para Ángel Gatomón para Valen para Gatoprox para Maciel para Bocadillo para Elpo Croc y para Maripachi muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y también ahora en pantalla están apareciendo mis miembros de Tier 2 así que muchas gracias y muchos saludos para todos vosotros chicos y chicas y también un agradecimiento para todos los que sois miembros de Tier 1 que me apoyáis día tras día y también os recuerdo de que a las que bajéis ahora mismo a la descripción vais a tener todas mis redes sociales ordenadas luego también las tenéis redes sociales sueltas por la descripción tenéis por ahí mi Twitter mi Instagram tenéis mi tienda merchandising oficial que el día 14 se viene nueva merchandising también tenéis por ahí mi código de Fortnite para poder usar en el nuevo capítulo que está chulísimo y bueno tenéis un montón de cosas por la descripción pasados por ahí que hay cosas muy interesantes también está mi Twitch que hacemos directo prácticamente cada día pero en fin chicos pasad por la descripción que hay muchas cosas muy interesantes y ahora antes de despedirme en pantalla están apareciendo mis suscriptores de Twitch muchas gracias y un saludo increíble para todos vosotros chicos y chicas y pues nada ya sabéis que si estáis suscritos a mi canal de Twitch vais a tener muchas ventajas entre ellas aparecer al final de todos los vídeos así que muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y pues nada gente no tengo nada más que decir me voy a despedir por aquí si habéis notado en el vídeo como que tengo la voz un poco un poco menos animada es porque a la hora de hablar me duele bastante la garganta estoy un poco malito del cuello y me cuesta bastante hablar así que hacer este vídeo ha sido un esfuerzo muy grande para mi voz así que espero que le deis un buen de caso porque me duele bastante pero me encuentro mucho mejor que por ejemplo ayer así que me estoy mejorando no os preocupéis que seguramente para la serie de Security Breach mi voz ya esté recuperada así que nada gente muchas gracias por haber llegado hasta el final os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's ¡Adiós! ¡Adiós!